¿Qué es la interventoría Interaseo, EduMás y Salud Pública? A tener una cultura con la basura y darle un buen manejo a los residuos sólidos. El día de hoy, en la mañana, se hizo un barrido general del mercado público de soledad y en las horas de la tarde, por parte de Salud Pública, se realizará una jornada de desinfección a los puestos de trabajo.